¡Hola! ¡Buenas a todos! Soy Psycho Mantis. Gente, voy a enseñaros hoy cómo acceder a la caja fuerte del banco. Hace un par de días que ya nos dejan entrar en los bancos, pero todavía no podemos robar, no nos dejan robar todavía en los bancos. Yo creo que dentro de pocos días va a haber una actualización en la que ya nos permitan poder hacerlo. Hoy quiero enseñaros cómo se llega a la caja fuerte, dónde está situada la caja fuerte, cómo se entra de una manera especial. No será la manera normal, pero quiero que veáis, quiero enseñaros cómo se llega a la caja fuerte para que os vayáis haciendo una idea de la que vamos a tener que liar para poder robar aquí. Porque esto, cuando nosotros entremos, como acabo de yo entrar ahora mismo con la ametralladora, esto estará repleto de policía en dos segundos. Bueno, pues entramos aquí al hall donde están las cajas y está esta puerta que va a la derecha, pero esta puerta no es, ¿vale? Por aquí no es donde se llega la caja fuerte, quiero que lo veáis para que lo sepáis. Por esta puerta lo que se llega es aquí fuera, lo que sería a la calle otra vez. Entonces, volvemos al hall. Está esta puerta de la derecha, que os recuerdo que esta no es, es por aquí por la izquierda, por la que vamos a entrar ahora mismo. O sea que entramos, llegamos aquí donde están las cajas y sería hacia la izquierda, ¿vale? Bueno, pues seguimos por aquí, donde están entrando mis amigos. Y ahora entramos hacia arriba y por aquí vamos a acceder a la parte de arriba del banco, ¿vale? A la zona de arriba. Que para que os hagáis una idea, es justo donde está el salón principal, pero arriba. Encima, justo encima de donde está la zona de las cajas. Entonces, ya entramos por esta puerta, ya no tiene pérdida. Entramos por este pasillo de madera y ahora, nada más que saliendo por esta puerta, están estas escaleras. Las bajamos y ya estamos en la zona, digamos, en la zona restringida, donde no se puede entrar, que es la zona de las cajas. Aquí está la entrada a la zona de la caja fuerte. Hay una caja ahí para hackear, para hacer hackeo. Pero ahora mismo, ya os digo, como no hay actualización, no se puede hacer. Y hay un truquito para poder entrar aquí dentro. ¿Cómo es? Le dais a Start, ¿vale? Le dais a Start, le dais a LB y directamente os va a salir para entrar en tienda, ¿vale? Le dais a lo de la tienda para pagar con la tarjeta. Para pagar con la tarjeta y sacar puntos, como siempre nos piden cuando no tenemos un duro. Y ahora, tenéis que volver hacia atrás. Saliros de ahí. O sea, darle hacia atrás al botón, no tenéis por qué meteros en nada. Simplemente le dais a Salir, en este caso para Xbox, pues a la vez. Le dais a Salir y ahora apareceréis dentro de lo que es la zona de seguridad de la caja fuerte. Ya habremos pasado los barrotes. Os digo, hay gente que le pasa, no a la primera, sino a la segunda, a la tercera, pero sale, sale fácil. Entonces ya estaremos aquí, justo en la puerta de la caja fuerte. Gente, aquí hay una parte que es donde se hackea también, que estáis viendo, lo que está ahí a mi derecha. Pero ya os digo, como no se puede todavía, porque no lo han actualizado, simplemente como que nos dejan, entre comillas, poder verlo. Entonces ya entraríamos así, disparándole a la puerta de la caja, entraríamos dentro. Así tan fácil como eso, ahora mismo. Pero esto tiene que ser un pelotazo cuando podamos robar, esto va a ser una locura. Aquí estaría todo el dinero, todo el dinero. Y supuestamente la zona más valiosa estaría aquí dentro de esta puerta, estaría el contenido más valioso, supuestamente, ¿vale? Os digo, esto no va a ser como ahora. Esto ahora hemos podido entrar fácil, sin problemas, pero esto va a ser seguramente un pelotazo para poder entrar. No creo que entrando con las armas y preparándonos ahí y metiendo cuatro tiros al aire podamos robar sin problema. Esto nos lo van a poner difícil, seguro. Y precisamente por eso os lo enseño, y para que sepáis dónde está cada cosa, cómo se llega a la caja fuerte, cómo se accede a la caja fuerte, por qué sitios hay que entrar, de dónde están las máquinas para poder hackear las puertas, y para que se nos haga un poquito más fácil esto y podamos ir preparando nuestra estrategia, nuestro modo de robar el banco. Pues gente, voy a cargarme estos chivatos para que no digan dónde está todo, y espero que os haya gustado. Darle a like, suscribiros, y hasta el próximo vídeo.